La Intendencia de Asalto ha comenzado con el proceso de expropiación de uno de los asentamientos más antiguos que tiene la ciudad, en este caso el asentamiento conocido como Puente Blanco. Son los padrones, en realidad son las construcciones, los terrenos ubicados detrás del Caif Karen, detrás de la escuela número 88, son las construcciones que hay sobre la avenida Reiles, próximas al puente que lleva el mismo nombre, donde se está procediendo a colocar carpeta asfáltica, es una zona que además genera peligro porque las construcciones están sobre, muy encima de avenida Reiles. Son las viviendas construidas también sobre calle 10, sobre calle Lucas Pires, es el padrón 10.427 que la Intendencia de Asalto ha comenzado el proceso de expropiación, luego de muchos años, porque muchas veces, durante muchas administraciones, se habló de este tema, pero bueno, hemos comenzado nosotros realmente con el proceso de expropiación. Además, destacar que en cuanto al valor, el precio de la expropiación, el costo que va a tener la expropiación no lo fija la Intendencia, tampoco lo fija el propietario o los propietarios, sino que se toma como base del precio o el valor de la expropiación, lo que la Dirección Nacional de Catastro lo fija como valor de ese padrón. Destacar que en este proceso se está trabajando, viene trabajando además de la Intendencia, destacar a la Universidad de la República, destacar también la participación del Mides, de instituciones también que han acompañado todo este proceso. ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros hemos enviado la solicitud de expropiación a la Junta Departamental de Salto, con el objetivo de que la Junta Departamental de Salto autorice a la Intendencia a iniciar el proceso de expropiación. Y bueno, una vez la Junta Departamental nos autorice la expropiación, nos pondremos en contacto con los propietarios, se acordará un precio, y bueno, a partir de allí, avanzar en un proceso de urbanización. Lo que nosotros queremos es poder llevar los servicios, agua, luz, coordinado con OSE y con UTE, llevar los servicios al Puente Blanco, proceder a la apertura de calles, dar un orden a la zona del Puente Blanco, y además que cada familia que vive en el lugar sea dueña finalmente del terreno o de la construcción que está ocupando. La expropiación básicamente consiste en que la Intendencia pasa a ser dueño de esos terrenos, y una vez que es dueño, entrega cada lote, va a haber un proceso de fraccionamiento, entrega cada lote a cada familia.